Continúan los incendios forestales en Grecia en el marco de la peor ola de calor de los últimos 30 años. Miles de residentes fueron evacuados mientras que una nube de humo y ceniza se observó en Atenas, una de las zonas más afectadas de la nación. Más de 1.450 bomberos trabajan junto con 15 aviones y varios refuerzos que llegaban también desde otros países para poder detener las llamas. En la isla de Evia, la segunda más grande del país, cientos de personas tuvieron que abandonar el lugar en ferries y muchos lugareños se unieron a los bomberos para combatir las llamas, que amenazaron a ciudades enteras y aislaron la peor, la parte norte de la isla. Otros incendios se desataron en la península del Peloponeso, en el sur de Grecia. Por su parte, California está sufriendo el segundo peor incendio de su historia y ya arrasó un área más grande que Los Ángeles. Miles de personas huyen de la zona, escapando del avance de las llamas que ya destruyó el histórico poblado de Greenville, de un millar de habitantes. Ya se quemaron más de 187.000 hectáreas. Los científicos creen que se debe a una sequía prolongada debido al cambio climático y que dejó a gran parte del oeste de Estados Unidos y Canadá reseca y vulnerable a incendios explosivos y altamente destructivos.